Adrián Uribe triste y de luto, su papá falleció. El actor Adrián Uribe dio a conocer la lamentable noticia de la partida de su padre. La felicidad de Adrián Uribe tras la llegada de su hija se vio interrumpida por la lamentable pérdida de su señor padre. La triste noticia fue compartida por el mismo Adrián a través de su cuenta de instagram donde publicó una foto en la que aparece abrazando a su papá y dándole un beso en el último cumpleaños que festejó el señor. ¿Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños? Hoy ya estás en el cielo, en la presencia de Dios. Buen viaje pa, te vamos a extrañar mucho. Fue el mensaje de despedida con el que Uribe acompañó la postal. De inmediato, otros famosos como Consuelo Duval, Yuri, Inel Conde y Claudia Martín le dieron el pésame al actor y su familia, dejando mensajes de aliento y consuelo. Hasta el momento, el actor no ha dado más declaraciones, por lo que aún se desconocen las causas de la muerte. Descanse en paz. ¡Gracias!